Vamos, sobre pique. Vamos a hacerla bien rápida. Eso es. Bien rápida. Eso es. Ahí, vamos. Salió acá. Ahí. Eso es, vamos. Rápido. Eso es. Vamos. Eso es. Acá. Vamos. Dale. Eso. Acá. Vamos. Eso es. Vamos. Seguimos. Rápida. Dele. Vamos. Siguió acá. Dale. Llegó acá. Vamos. Bien rápida ahí. Eso es. Vamos. Una más. Dale. Eso es. Vamos. Acá. Dele. Eso. cambio, buena, 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 dele, seguimos, dele, eso es, acá, vamos, vamos, eso es, vamos, acá, vamos, eso, llegó, eso, ahí rápido, prosigo ahí, dele, vamos, seguimos, dele, eso es, vamos, acá, eso es, dele, acá, vea, vamos, dele, acá, vamos, dele, tenés que tocar primero la otra, hermano, concentración, concentration, dale, chica, eso es, vamos, dale, eso es, vamos, dale, venga, dele, 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 vamos, siga, dele, vamos, acá, salga adelante, dele, vamos, cambio, vamos, una más arriba, caíque, reacción corta, reacción cortica, se llama, reacción corta, ejercicios cortos, rápidos y buenos, seguimos, buena, dele, buena, dele, vamos, eso es, vamos, perfecto, vamos, dele, buena, cambio, 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 dele, siga, buena, vamos, dele, dele, siga, vamos, 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 uy, perdón, siga, vamos, no voy a patear balones, dele, vamos, siga, siguiente, vamos, siguiente, siguiente, dale, más rápido, más rápido, hermano, esa muela como que le hizo perder fuerza, ok, dale, ay, 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 vamos, vamos, agua, 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 ok, vamos,